Confiado llegó sin prisa la supuesta cita Más bien fue carnada ya los esperaba Balas aterradas, gatillos con miel O malos que temblaban porque desconfiaban O tal vez dudaban de lo que andaban haciendo Señor nos están tirando Agáchense plebes, si pueden contesten Jefe ya me dio, se me atoró el cuerno Usted no se deje, pelea hasta la muerte Perdemos, ganamos, ya estamos centrados Más no hay que dejar nuestro pueblo a la suerte Écheles el carro encima Perdemos la vida, la vida o la muerte La muerte no espera, esperanza nos queda Quedamos tirados o tiramos balas Blindados no andamos, máquina 6-1 Sácalos de apuro o nos atrasamos Quisieron bailar en respeto Terros traicioneros No me hicieron nada Y aún tengo la plaza No dejo por nada El último resuello Con la última bala Defiendo el terreno El cual yo y mi gente Peleamos por tanto tiempo Nos cuidamos entre hermanos Por eso un blindado Peinaba la zona Yo aquí ando ensillado El 50 empotrado Compadre usted dice Que se localice A ese desgraciado Quiero ajusticiarlo No más para que subique El 3 supero, ese 4 Más vidas que un gato Más huevos que suerte No más se le duerme Y ya no la cuentan Se les agradece A toda mi gente De los agresores Agarraron y ponen Pero volver Ya no vuelve